Hay 10 millones de pesos en juego, reitero como es el reglamento, 10 millones en juego. Si los 10 participantes, si las 10 parejas me entregan un cartel de corazón, eligen el corazón, cada uno de ustedes esta noche suma a su premio. Si es que ganan el reality, si es que ganan el reality, un millón de pesos más. Si de las 10 parejas, 9 parejas ponen corazón, me entregan corazón, y una pareja, como pasó con las correntinas, pone el signo pesos, se lleva 10 millones de pesos esa pareja, las correntinas lo hicieron la primera noche, sufrieron la ignominia de haber ganado, pero lo ganaron. Y si de las 10 parejas, 8 parejas ponen corazones y 2 parejas ponen signo pesos, esas 2 parejas ambiciosas, en el buen sentido, se van a llevar 5 millones de pesos cada una, las otras 8 parejas, 0. Y si 3 o más parejas ponen signo pesos, todos los que hayan puesto signo pesos, van a ser penalizados con 2 millones de pesos del premio si es que ganan. O sea, las correntinas vinieron acá primera noche y clavaron el pesito, todos ustedes vibraron corazón y las pibas 10 palitos para Itaibate, o para su premio. Entonces voy a dejarlos pensar, debatan cada uno entre ustedes en silencio, no me jueguen sucio porque hay muchísimas cámaras, hay 150 cámaras, todo se escucha, todo se ve. Y lamento decirles esto, pero es buena leche lo que les digo. Si ustedes acá van a jugar, jueguen, porque aparece de nuevo una, una pareja que te clave un peso. Y bueno, puede haber unas correntinas 2, puede haber una pareja que accione, puede haber muchos pesos y se va mucha plata en descuento. No sé, yo los escuché el otro día hablar mucho. ¿Y por qué lo hacemos y cierro y los dejo jugar? Porque pasaron 3 días, no son los mismos. Heráclito decía, uno no se baña dos veces en el mismo río, todo fluye, Panta Rey. Así que todo fluyó y todo cambió, no es nada estático, todo fluyó, ustedes son otros hoy. Voy a retirar las cartas, empiecen a pensar y voy rápidamente a... Por favor, no muestren ninguna carta al de al lado y yo empiezo a retirar desde la esquina. Por favor, no se miren quién elige cada cosa, les voy a pedir esto, no trampé, no lo intente porque queda mal. 10 millones de pesos en juego. Bueno, comienzo a retirar. ¿Ya tomaron la decisión ustedes? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Japo, la tienen? No. No. ¿Melanie, la tienen? Gracias. Tomasito, Cami, ¿la tienen? Sí, la tienen. Vamos. Ah, la claqueta. ¿Tiene la decisión? Sí, está. Muy bien. Pará, 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 pará. ¿Qué no quiere? ¿Tenés? ¿Tenés? Mil por ciento. Date. ¿La tenés? Vale. Perfecto. Pablito. Vamos. Perfecto. Pablita. Listo. Gracias. ¿Queda alguien? Acá, por favor. ¿Queda alguien? No. Estamos todos lejos. Ya estamos todos. Bueno. ¿Comenzamos? Voy a comenzar por Luciana y Matías. ¿Puedo mostrar yo que van sacando o lo muestran los chicos? ¿Quieren mostrarlo ustedes? Muéstralo ustedes. Muéstralo. O como quieran. Son a Matías. Ahí está la cámara, muéstrenla. Recuerden, si son todos corazones, un millón cada uno. Una pareja que ponga peso, 10 palos para la pareja, 5, 2 y el resto descuenta. ¿Ok? Va a haber tensión hasta lo que pase. Vamos, chicos. Bien. Puedo mostrar la de Samantha y... ¿Dónde están Samantha y Leonardo? Acá. Ya estoy perdido. Se las doy a ustedes. Perdón, porque las tengo todas... Y las voy a empezar a mostrar yo también, así no lo vuelvo loco al director. Claro. Samantha y Leonardo muestran entonces lo que tienen ahí a cámara. Corazón. Laura y Sebastián. Lo voy a mostrar yo, así se hace más fácil. Laura y Sebastián. Corazón. ¡Bravo! Siguen jugando todos por un millón de pesos cada uno. Florencia y Pablo. Bueno, se veía venir, chicos. Corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! Camilita e Ignacio, ¿dónde están? Ahí están los chicos. ¿Qué estamos, mano? Y vinieron a jugar por dinero. Pero también por amor. ¡Amor! Sol y Gastón. Y Yanelita. Y Yanelita. Y Yanelita. Y Yanelita. Y Yanelita. Y Yanelita. Y otro Yanelita. Siguen jugando por un millón de pesos. ¡Eso, papá! Y el Yanel. Camila y Tomás están aquí. Profe, perdón. Aquí están los chicos. ¿Querés pasar del otro lado o te la muestro acá? Acá están. Perfecto. Vamos, estamos. Rarón ustedes, ¿eh? Que hayan jugado esto. No. Raro y lamento por el resto de los chicos. ¡Epa! ¡Qué mal la pasaron, bro! ¡Qué mal la pasaron, bro! Bueno. Siete corazones. Bueno, ¿por qué estás sufriendo así, Sammy? ¿Es como cuando le toca al portero al Japo a las 4 de la mañana? Siete corazones. Diablo. Siete. ¡Diablo! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué lindas son esas Gucci! ¿Viste cómo dice? Siete corazones. Estamos a 3 de un palo cada uno. ¿Quién dijo la sorrentina? Yo, yo. ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche son! ¿Qué falta vos? ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba? ¿Por la primera? ¿Y si te cuento los motivos? ¿Dónde están Melanie y Alexis? Acá están. Melanie y Alexis. No, yo más cantado que el pacito. ¡Muy bien! Melanie y Alexis. ¡Corazado! ¡Corazado! Más cansado que el feliz cumpleaños. ¿Dónde están Lucía y Mateo? Me quedo a este lado. Lo mejor para el final. Lucía y Mateo. ¡Corazón! Mi vida, ven a bailar. Tatán, tatán. Es ahora. Esta peli la conozco. Les pido silencio. Un segundito. Es un desaboma. Les voy a pedir un segundito de silencio, por favor. Un segundito de silencio, por favor. Nada es personal acá, ¿está claro? Obvio. ¿Eh? Es un juguero. Es un juguero. Nada es personal. Entonces, tomen esto como un juego. ¿Sí? Tomen esto como un juego. ¿Tenés una cara de orto? ¡No! No, porque estabas ahí mirando. Ah, perdón. Estís mal, perdón. Si te dijiste por la... Ah, perdón, porque estoy con Shambra. No, quiero aflojar... Quiero aflojar este momento porque... Quiero... Quiero que no... Que no pasen más llores, ¿ok? Quiero... Son jugadoras. Total. ¿Eh? ¿Qué te dicen? ¿Qué quieren justificar? ¿Qué quieren justificar? ¿No qué? ¿Qué no puede ser? Vamos a irnos bien, ya. ¿Qué no puede ser? Otra vez. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿La esencia humana? ¿La competencia? ¿Qué no puede ser? No, no, no. ¿Qué no puede ser? ¿Te sentirías mal? ¿Qué piensan? ¿Te sentirías mal? ¿Qué piensan? ¿Talía bueno saber qué piensan? ¿Qué elegimos? No, no, pero pará. ¿Qué piensan? No, y además, ¿qué podría pasar con...? A ver. Son jugadoras, chicos. Yo las aplaudo. ¿Vos las aplauderías? Yo hoy las aplaudo. Póstate. No me mientas, ¿eh? Pero de verdad, mirá más los ojos. No me chamulles. Yo hoy las aplaudo. Póstame, ¿sí? Me saco el sombrero. ¿En serio? Me saco el sombrero porque entré en una y... Sí, 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 sí. ¿Vos las aplauderías a mí? Sí. ¿Hoy sí? Por supuesto, sí, sí. Pero solo porque son... Pero yo no me enojé de igual. A ellas sí las aplaudo. No, pero... Melanie, ¿y vos las aplauderías? No, yo sé si quiza de corazón. Ahí va. Me gusta eso, me gusta. Bueno, ¿qué sé yo? Si no, ¿se lo pido a Tretaco? Sí, sí. ¿Vos las aplauderías si te clavan corazón? No. ¿Y si te clavan pesos? Sí, las aplaudiría. Se sostienen lo que piensan. Ahí va. No entiendo. Si ponen pesos, siguen sosteniendo lo que ellas piensan y lo que vinieron desde el primer día. Yo vine. Bueno, chicos, vamos a contarles. Esta carta juega que ellas se lleven 10 millones de pesos más, 20 palos, o que cada uno de ustedes se lleve un millón de pesos. Me voy a retirar un metro para atrás cuando la muestre porque pase lo que pase, o para un lado o para el otro, va a ser un uuuh, o... El voto de Juliana y Malena es un millón de pesos. ¡Felicidades, chiqui, 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 chacá! ¡Adiós!